De Huevo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. De José Mushnik y Romina Funes, hay que decir ahora. Tenemos que ampliar la presentación. La presentación que está, como dice Pigone, en el primer momento de este programa. Así que bueno, siempre un placer escucharlos y saludarlos. Buenos días. Hola Federico. Un abrazo. Bienvenido José Mushnik. ¿Cómo le va? ¿Cómo está París? Bueno, vamos a arrancar porque acá el programa recibieron los audios de Romina. Bueno, como vieron, nos pareció importante asumir nuestro puesto en la batalla del lenguaje. Eso. Comenzando por la palabra libertad, ¿no? O sea que la libertad, bueno, ¿para qué les voy a decir? Desde Espartaco hasta las revueltas en las plantaciones de caña y de azúcar del Caribe o de Brasil, la libertad fue lo que guía la historia de la humanidad, la búsqueda, ¿no? Y pasa que la palabra libertad es muy manipulada, ¿no? Entre otras cosas, ¿viste? Por el mercado libre, por la libertad carajo, etc. Entonces sin ir más allá, vamos a entrar en la poesía. Romina mandó unos cuantos audios de poetas muy valiosos. Así que vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué le parece, Romina? Estoy apurado y no me presentó a Romina. A mí me parece, a mí me parece que tengo que primeramente saludarle. Claro. ¿Cómo le va, Romina? Muy buenos días. Hola, mis compañeros. Muy buenos días acá en Buenos Aires con este fresquete. Sí, sí, no me lo digas porque me vuelve a atraer otra vez el tema del frío que me tiene loco desde que entré al estudio. Vino destemplado. Sí, ya entré mal. Así que bueno, pero comparto con usted que la veo abrigada. Los oyentes no lo pueden ver por el Zoom, pero la veo abrigada a usted. Mulding no me quiso decir... Mate con miel, todo. Qué lindo. Mulding no me quiso decir cómo está en París. Se hace calor, se hace frío. Calor, calor, siempre calor. Bueno, ahora sí. Vamos a entrar, entren de lleno ustedes que vamos a dar pelea por la palabra libertad que es nuestra y tiene mucho más fundamentos de este lado que del otro. Del otro lado es coacción. Y qué palabra más ligada a la poesía. Sí, totalmente. Somos todo oídos, como dirían. ¿Hablando de libertad? José, hablando de libertad, ¿te parece que leo un poema mío que lo escribí hace no mucho? Es uno de los inéditos. Y así arrancamos. Porque hoy traje poesía de poetas que admiro. Y entonces, como para no arruinar el después, arruino ahora y podemos continuar. Arruina el presente, que el futuro ya está arruinado. Le vamos a dedicar a Chanchito este poema que el otro día lo escuchó y le gustó. ¿A quién te lo dijimos? Chanchito. Una amiga que se llama Chanchito. Le decimos Chanchito, no quiere decir su nombre real. Bueno, para Chanchito entonces. Dale para Chanchito. Allá por el chiquero. Ahí vamos. El cielo casi se abre mientras gritábamos. Buscamos las huecas y deslindamos las imágenes que nos hacían esperar. Pudimos haber saltado el vapor del baño esa tarde cuando los muertos resbalaban. Yo insistía en amarnos otra vez. No quería oler otra cosa. Vos, quieta y apoyada sobre los azulejos, repetías las noticias de la semana. La del viejo con el cartel en el cuello o el diputado que se comió a su prole. Afuera, un dron le rezaba a las luces del semáforo. Nubes espesas para que nadie y la creencia del gran pájaro contra el vidrio. No pedíamos más. Escritas sobre el derrumbe de las espaldas una gota nos demoraba y el baño entero se volvió un mapa. La noche caía tantas veces que se volvió imposible atardecer sin que nos importara. Muy lindo, muy bien, Romina. Fuerte, Romina, ¿eh? Así, para empezar así con todas. Para empezar con todo, pleno de imágenes. Disparen, Moshnik, ¿usted qué sabe? No, vamos a escuchar algo de los audios que mandaste. Yo después traje sobre la libertad un poema que es un mito, que es el poema de Paul Elwar, que me tomé el trabajo de traducir por mis propias manos, o cabeza, o mente, o yo qué sé, pero... Así que, ya ve, trabajamos para el programa Picones. Pero hay audios, ¿no? ¿Por cuál comenzamos, Romina? Usted, libre albedrío usted. Vamos con... Vamos a ver con el primero, con el que dice ahí... El uno. Alejandra Méndez, Ujonok, poeta Rosarina. Vamos con el primero. Un poema de la afección. Mi madre cuenta que canto desde la panza, que en la espera ya sentía percutir mi corazón. Mi madre cuenta que canto desde pequeñita, que me sabía todas las propagandas de la televisión, que terareaba melodías inventadas, ta, 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 mientras hacía mis deberes, y por eso nunca los terminaba, nunca terminaba nada ni de cantar. Y pienso que sigo igual. En ese ímpetu exhalo mi madre a veces por demás, y la voz se agolpa desesperada por seguir cantando, aunque duela. Muy lindo. Por eso no va a ser aficionado de la poesía, Picone. Me hacía acordar esto, este poema, al camino que hice en colectivo hoy hacia acá. Se dio la casualidad que subieron cuatro madres con sus bebés en manos, que iban para la escuela, no tan bebé, algunos, un poquito más grandes, pero en brazos. Y escuchando este poema, pensaban ellos, cómo se hacían señas entre ellos por debajo de las miradas de las madres, que no tenían nada que ver una con otra. Y me pareció hermosísimo ese momento de esta mañana tan fría en Buenos Aires, y que trajeras esto. Buenísimo. Y seguimos con el segundo audio. Otro poema de Alejandra Méndez Bujono. Un poema de charlas con Cuchuá El patrón ya me dijo que si me doblo no es su problema, que no le venga con grescas ni quejas que no responderá. A mí me da pena el patrón, no tiene como nosotros el pecho de florecitas abiertas en la llanura, extendida a los mensajes de los pájaros que humedecen el cuerpo cansado, ampliándose las madrugadas ante los ojos. Muy lindo. Me da pena... Es una gran poeta argentina esa, Alejandra Méndez Bujono. Tiene muchos años en la poesía, trabaja la poesía con mucha seriedad. Y siempre es lindo escuchar los poemas en la voz de sus creadores, o del que lo interprete, ¿no? Pero esto de tener muchas voces es espectacular. Es muy lindo. Vamos a ver por otra voz que viene, a ver en el próximo audio. Vamos con otro audio. Entonces, Daniel Duarte... Sí, después también les leo algo acá de... Dale, dale. ...ese el problema de sobre la libertad, que es interesante. Ahora vamos con otro tono. Daniel Duarte de la Vega, que es cubano, que acá tenemos muchos poetas cubanos, y es un honor. Escúchenlo. De súbito, lo fenicio que Nuremberg deposita bajo secuela. Cajitas. Dígase ya, sutileza, pero no táctil, demuestra fidedigno y pone en falta su garantía y quebranta la ley de Mol y Cianuro traduciéndose. Estornudo, cajitas, sábana blanca. Está bueno. Está bueno. Te amamos, Dani. Es un juguetón de lenguaje. Ya lo habíamos escuchado, ¿no? En otra oportunidad, si no recuerdo mal. Sí, con otros poemas, pero ahora me mandó estos y dije, no, vamos otra vez. Y el que sigue está buenísimo. Vamos a escuchar el otro de Daniel Duarte de la Vega. Vamos a eso. El gato célula Fowler Paquidermo deseaba fecundar, piénsalo, tiara, y en su no siempre omitido el hábil de ser lo que ha sido bohemia y epifanía del monólogo La Fila, casi tanto como estéril Paquidermo deseaba fecundar célula Fénix. Muy bueno. Interprétenme eso, a ver. Bien, Dani. Buenísimo, el cubano. No, aparte de, la forma de leerlo es muy buena. sí, por eso, y esa cadencia que le da. Y saben que Daniel Duarte es un gran lector de la poesía argentina, es de las personas que yo he escuchado que más saben sobre poesía argentina, es un lector voraz. Sí, sí. Le podés pedir que alguna vez nos mande, aparte de sus poemas que me encantan, alguna cosa leída por él de poesía argentina también, así la escuchamos. Uy, sería buenísimo. Escuchamos poesía argentina con tono cubano. Sí, claro. Sí. Muy bien. A Lamborghini puede leer. Muy bien. No, sí, sí, nos vamos a pedir. Dale. Poesía híbrida. Como está de moda la guerra híbrida por vos, poesía híbrida. Porque la poesía es así, es de todos lados. Bueno, vamos con el poema de Paul Eluart. Vamos, vamos contigo, José. El poema de Paul Eluart es el periteo, es el liberté, un poema que se dio en el año 1942, durante la ocupación nazi de París, se transformó en un poema de resistencia inmediatamente y hasta era volanteado en las trincheras desde aviones, etcétera, este poema. O sea, que luego se transformó en un himno, hay canciones, etcétera, sobre este poema. Y dice lo siguiente, sobre mis padernos de escuela, sobre el pupitre y el roble, sobre la nieve y la arena, escribo tu nombre, sobre páginas leídas, sobre todas las páginas blancas, piedra, sangre, papel o ceniza, escribo tu nombre, sobre imágenes doradas, sobre armas de guerreros, sobre coronas de reyes, escribo tu nombre, sobre la jungla y el desierto, sobre el nido y la retama, sobre el eco de mi infancia, escribo tu nombre, sobre las maravillas de la noche, sobre el pan blanco de los días, sobre las estaciones nupciales, escribo tu nombre, sobre los campos, sobre el horizonte, sobre las alas de los pájaros y sobre el molino de las sombras, escribo tu nombre, sobre cada bocanada de aurora, sobre el mar, sobre los barcos, sobre la loca montaña, escribo tu nombre, sobre la lámpara que se enciende, sobre la lámpara que se apaga, sobre mis casas reunidas, escribo tu nombre, sobre la fruta cortada en dos del espejo de mi cuarto, sobre mi cama caparazón vacío, escribo tu nombre, sobre mi perro glotón y tierno, sobre sus orejas alertas, sobre su torpe pata, escribo tu nombre, sobre el trampolín de mi puerta, sobre los objetos familiares, sobre el torrente de fuego bendito, escribo tu nombre, sobre toda la carne concedida, sobre la frente de mis amigos, sobre cada mano que se tiende, escribo tu nombre, sobre la ventana de las sorpresas, sobre los labios atentos, por encima del silencio, escribo tu nombre, sobre mis refugios destruidos, sobre mis faros desmoronados, sobre los muros de mi tedio, escribo tu nombre, sobre la ausencia sin deseo, sobre la soledad desnuda, sobre los peldaños de la muerte, escribo tu nombre, sobre la salud recuperada, sobre el riesgo desaparecido, sobre la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre, y por el poder de una palabra recomienzo mi vida, he nacido para conocerte, para nombrarte, libertad, por el lugar, muy bueno, pueden tener la traducción, pueden tenerla, versión original, alcanza a cumplir el programa, las puedo mandar por mail, está todo en el archivo, muy bueno, gracias José, que trabajo más hermoso hiciste, muy lindo, y es un gusto traducir cosas que a uno le llegan a fondo, ventanas de la sorpresa, usted es una sorpresa para nosotros, yo no termino de conocerle, lo cual un poco me asusta, bueno, pero eso es lo apasionante de esto, mientras van preparando otra cosa, el relato que hacía el poema, me acordaba de Bonafine cuando alguna vez contaba que ellas escribían en billetes el tema de los desaparecidos, no me acuerdo cuál era la frase que ponían las madres de Plaza de Mayo en billetes que circulaban de bajo costo, qué sé yo, 10 pesos, un peso, no me acuerdo cuál era, ahí había un mensaje como que había desaparecidos en la Argentina, me gustaría encontrar cuál era la frase que ella decía. Yo creo que son estrategias que hay que retomar ahora que hay que visibilizar tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que está pasando con los mapuches, lo que está pasando en el norte de nuestro país, con todas las comunidades indígenas que están empezando a desalojar, bueno, siguen, ¿no? Pero con una brutalidad, así que hay que ir así, como debe, como las madres y las abuelas. ¿Qué tal si vamos con otra de las grabaciones que nos mandaste, estimada Romina? ¿Te parece bien? ¿Quién viene ahora? ¿Qué misterio? Mirá, seguimos con, seguimos en Cuba pero con otra retonada cubana, otro, Jorge García Prieto, que creo que también estuvo en el programa allá. Sí, con unos poemas que había traído yo pero nos faltaba la voz de él y acá la conseguimos. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a escuchar a otro cubano, entonces, acá, exclusivo de este programa y de esta sección. Padre, quería un radio para oír las noticias. pero en aquel sitio lleno de chinches se lo hubiesen robado. La voz del locutor, la canción predilecta, la hora en punto, sin que estuviera frío, se lo hubiesen robado como las foforeras. Padre, ya era un ladrón robándose a mi padre. si nadie le robaba el radio se lo robaba él solo y se fue al cielo sindial con poca antena y cazón donde Dios, donde los ángeles. Padre, quería un radio para escuchar mi nombre. Estos cubanos son tremendos, son tremendos. Con efectos musicales, de sonido, todo, un genio, Jorge, pero hay una frase buenísima ahí. Jorge García Prieto. Jorge García Prieto, se fue al cielo sin dial y sin antena. sí, me encantó. Un homenaje a la radio. Tremendo. Romina, esto que haces vos de conseguir estas voces es descomunal. No, no soy yo, es la generosidad de los poetas y las poetas. después le vamos a... Somos una linda comunidad. Y les mandamos un cariño enorme y un agradecimiento porque sé que después van a escuchar esta grabación. Así que gracias a todos, Alejandra, Daniel, Jorge, y que sigan mandando porque es un lujo escucharlos. y no sé si queda tiempo, pero tenemos un poema más que es un poquito más extenso y que a mí me gustaría contar de qué libro vienes. Dale. Estuve con la gente de la editorial Avicinia haciendo unas lecturas el fin de semana y ellos sacaron un libro que se llama Morir en un país que amabas. Poesía y memoria para nuestros líderes y lideresas sociales. Y convocaron a 413 poetas. El libro es gigante. El libro es gigante. Convocaron a 413 poetas porque es la cantidad de líderes y lideresas que fueron asesinados. Cada uno de esos poetas le escribe un poema a ese líder o a esa lideresa. Es un libro muy, muy conmovedor realmente. Y los el número este, ¿no? Los 413 fueron los líderes asesinados a partir de que se firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla en noviembre del 2016 que se firmó en Cuba. Y a partir de ahí mataron todas esas personas también. Entonces tenemos el regalo de esta ofrenda hermosa de Girama Castaño Huiza, poeta colombiana en un poema que se llama Dehuala. Bueno, ella cuenta en el poema un poquito, así que si podemos escucharlo, me encantaría que entre todo es hermoso. gracias Romina. Dehuala a Enrique Huejía Mesa, médico tradicional y alguacil del cabildo indígena de Tacueyo, asesinado el domingo 4 de agosto de 2019 a las 5 y 30 de la mañana en Toribío, Cauca. Soy Huala y hablo la lengua Nasa Yugué. Este que ves al lado mío, junto al cuerpo que se desangra, es mi bastón de mando. Muerto fui un domingo al empezar agosto y anunciarse el día cuatro con el aleteo del mensajero del sol. Lo vi la tarde anterior a salir de la aldea de la luz donde está mi casa. Imaginé que traía flores en su pico y que a la vereda la invadían los olores de los leños y la comida hirviendo. Creí que vendría con la suerte y la alegría de la minga en ese vuelo. Fue un instante pero bastó para alejar el extraño frío que se metía en mis pies desde el subsuelo paralizando mis dedos. Esa tarde soñé con bailes. En el ocaso señalé el lugar de las tres piedras. Aquí la mujer, el agua y la luna. Allá los hombres y en la esquina los niños, los nietos del trueno y el territorio del gran pueblo. Le di gracias al abuelo fuego y le di adiós a la tulpa. Lo presentí en mayo, cuando las garzas comenzaron a caer de los árboles por el veneno y desconocidos llevaban la madera después de la tala cerca al cementerio. también fueron víctimas de la ponzoña los ratones, las abejas, las arañas y las palomas. Alguien no quería desecho en esas tumbas. Antes de salir, en el sereno de la madrugada, revisé las plantas amargas y corté algunas dulces. Intercalé en la huerta las bravas con las frías y las calientes. Les pedí a todos no molestar al duende, caminar sin hacer ruido por los bosques y recoger muchas, pero muchas hierbas alegres. Ir al páramo por la yacuma y el apio. Muerto fui esa mañana a la salida del sol cuando saludaba el viento. El pájaro pijúa cantó al lado derecho. Alcancé a escuchar un sonido infinito y seco y cómo entraban en mi cuerpo los destellos. Tengo en mi bolsillo las cáscaras de canelo que bajé de la montaña. Ahora camino rumbo a los páramos donde viven los ancestros. Me muevo entre la niebla y los valles estrechos. Equilibro los espíritus. Busco la armonía. Soy Wala y este es mi bastón de mando. Me hablan las plantas y las hierbas. Llovió la noche de mi muerte y yo me sentí hijo del agua. muy bueno. Muy bueno. Y un cierre para nuestro programa de hoy 20 de agosto hecho y juntando voces de Latinoamérica y poemas José Mugnik y Romina Funes. José será hasta la semana que viene hasta dentro de 15 días. Veremos tal vez tenemos invitado especial. Veremos seguimos con este tema de generar la poesía la batalla del lenguaje un tema que hay que hay que pelear sobre el sentido de las palabras. Así que veremos qué vuelta de tuerca le damos. Meta. Romina. Gracias amigues muchas gracias siempre por este espacio hermoso y gracias a quienes nos escuchan y acompañan. Gracias a ustedes.